¿Qué significa el enfoque dual? En la cual el aprendiz desde un inicio tiene un nivel de formación no solo en el centro de formación técnica sino también en la empresa, por eso es que tiene esa denominación dual, aprende en los dos lugares al mismo tiempo y de manera progresiva. Lo que hemos tenido es una experiencia de varios años diseñando un programa de formación dual que hoy día se viene implementando con esta cooperación de GIZ y tenemos ya varias empresas que han sido parte del programa y hoy día hemos presentado un poco sus experiencias formando parte de esta estrategia. Un ganar-ganar, por un lado el técnico se forma mejor y por otro lado la empresa ya experimenta beneficios directos contando con estas personas bien capacitadas. Es un modelo bastante interesante que va a responder ante la gran problemática que existe actualmente que es falta de personal calificado en el sector.